Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, la revista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en las afueras de la Escuela de Estudios Generales. Les acompañaremos Fabiola Fernández y Saúl Aguilar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y Fabiola, hoy vamos a conversar de un tema que es poco conocido en el país, pero a nivel mundial sí se conoce con una mayor fuerza. Y es que vamos a ver de qué se trata la risoterapia. Bueno, que esta terapia alternativa es muy importante para la salud. Y hoy para esto nos acompaña Paul Zamora Salgado, el psicólogo risoterapeuta de la Red Mundial de Risoterapeutas, director del Instituto de Risoterapia, Psicología y Arte de Costa Rica y de la Red Latinoamericana de Risoterapeutas. Y también en el 2013 ganó como el mejor risoterapeuta de Latinoamérica. Bienvenido a Vivir Mejor. Muchas gracias, feliz de estar aquí y poder hablar de un tema tan necesario en estos tiempos, la risa, los beneficios que tiene la risa a nuestra salud. Y principalmente, ¿qué es la risoterapia? ¿Por qué estamos desarrollando esto en Costa Rica? ¿Y qué beneficios va a traer a la salud de las personas que nos están viendo ahorita? Don Paul, yo quisiera precisamente iniciar el programa preguntándole, ¿cuál es la influencia real que tiene la risa en nuestras vidas? Científicamente está comprobado que un simple acto de risa activa 400 músculos en el cuerpo, 5 minutos de risa equivalen a 45 minutos de ejercicio aeróbico. Además, cuando nos reímos, normalmente donde las personas cuando están estresadas se tensan, aquí en los hombros, cuando nos reímos, las cervicales se abren, bajan los niveles de estrés, se activa la endorfina, que es la hormona de la felicidad, y bajan los niveles del cortisol. Otro de los beneficios que tiene la risa, bueno, ayuda a la oxigenación de la sangre, ayuda a la memoria. Ahora cuando les hable un poco del ja, he, hi, ho, cu de la risa, vamos a ver el beneficio que tiene la risa cuando nos reímos con alguna de estos tonos de la risa. Otro de los beneficios, bueno, ayuda al sistema respiratorio, le llega más aire a los pulmones, cuando reímos, cuando no estamos riendo, entran 12 litros, cuando nos reímos, entran 12 litros de aire a los pulmones. Ayuda a la memoria, además, a nivel psicológico, ¿en qué beneficia la risa? Bueno, ayuda a bajar los niveles de estrés. Entramos en un proceso de regresión, cuando nos reímos, porque volvemos a la etapa de los niños, que fue la etapa donde normalmente nos reímos más. Un niño de 1 a 6 años ríe 300 a 400 veces al día. Otro de los beneficios que tiene la risa, a nivel psicológico, es que exteriorizamos. Cuando nos reímos, lo que estamos haciendo es exteriorizando la alegría, la risa, entonces nos podemos relacionar de una mejor forma. Y por último, mejora la autoestima. Una persona que ríe, una persona que anda feliz, debería tener una autoestima sana. ¿Por qué? Porque percibe primeramente su interior bien, entonces va a percibir el exterior de una forma más positiva. Yo creo que ya lo tocó, Paul, pero sí quisiera ahondar en los beneficios, sobre todo en la parte física, ¿verdad? Ya luego hablaremos de la parte mental, pero sí especificar sobre los beneficios de la risa. Es interesante con respecto a los beneficios a nivel físico. Y les quiero hablar un poco bueno, porque tiene que ver mucho con esto. Por ejemplo, cuando nos reímos con ja, ¿ustedes con qué ríen? Con ja, he, hi, ho, ju. Yo creo que con ja. Con ja, con ja. La mayoría de gente ríe con ja. Cuando nos reímos con ja, ¿qué se activa? Sistema digestivo y también los órganos sexuales masculinos y femeninos. Por eso los bufones hacían reír a los reyes antes de comer. Entonces, antes de una buena comida, reírnos con ja, ¿por qué nos va a ayudar? A la digestión. E igual, cuando estamos con nuestra pareja, es bueno, antes reír, ¿por qué? Porque nos va a ayudar también en la parte sexual. Número dos, cuando nos reímos con ja, las abuelas tenían un dicho antes que decían, usted me va a matar de la bilis. Decían ellas. Cuando nos reímos con ja, se activa la vesícula de biliar. Ahí es donde se enfocan todo el mal humor, todas las chichas que llaman. Entonces, cuando nos reímos con ja, con ja, se activa la vesícula de biliar. Recomendadas para las personas que no son muy felices, que son muy malhumoradas. Y todos conocemos unas personas que tal vez no sonríen mucho, entonces se les puede recomendar que se rían con ja. Número tres, cuando nos reímos con ja, 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 ja. Se activa la glándula tiroides, ayuda a la circulación de la sangre y se activa el diafragma, que es el aparato fonador que utilizan los actores o las actrices cuando van a hablar. Vamos con el ja. Vean qué interesante, en el transcurso de estos años, las personas nos han dicho, ah, la risa de santa, jo, jo, jo. ¿Y por qué la identifican con la risa de santa? Porque cuando nos reímos con ja, se activa la endorfina, que es la hormona de la felicidad, y ayuda a la memoria. Entonces, la gente en varias actividades nos dicen, ah, por eso las personas, por eso santa se acuerda de tantos regalos en la vida, porque tiene buena memoria. Y por último, cuando nos reímos con ja, se activa sistema respiratorio. Cuando no estamos riendo entran 6 litros, cuando nos reímos, entran 12 litros de aire a los pulmones. La risa es un ejercicio. Cuando nos reímos, sudamos, entonces estamos echando fuera todas esas calorías. Además, ayuda a echar fuera toda esa energía negativa. Paul, yo quería preguntarle, bueno, realmente la risa es un acto bastante esporádico. ¿Cómo es eso de que uno a veces se puede reír con ja y otras con ja? Si uno realmente no puede hacer la conexión cognitivamente. Uno no tiene conciencia de con qué se ríe, pero en algún momento usted puede tomar la decisión de reírse con ja, con je, con jo, con ju. ¿Por qué? Porque va a traer beneficios a su salud. Entonces, tal vez las personas que se olviden mucho de las cosas, yo creo que deberían hacer un ejercicio con jo. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a su memoria y les va a ayudar a evitar los síntomas del Alzheimer. Antes de comer, si usted tiene problemas digestivos, podría reírse con ja, ¿por qué? Porque le va a ayudar en el sistema digestivo. Pero sí, o sea, no tenemos conciencia hay veces como nos reímos. Normalmente la mayoría de personas se ríen con ja, pero en algún momento, por alguna situación que nos produzca risa, nos podríamos reír con jo, o con je, con ji, con jo, con ju. ¿Por qué? Porque la risa va a traer beneficios de acuerdo a los tonos que nos ríamos, pero igual si usted los quiere combinar, va a ser los beneficios mucho más al azar. De hecho, yo tenía esa pregunta. ¿Hay tipos de risas? Claro. Según estudios hay 180 tipos de risa. Está, por ejemplo, la risa. Paul, vamos a hacer aquí una pausa porque me están pidiendo hacer el corte, pero sí nos interesa mucho poder desarrollar ese tema en el segundo bloque. Así es que, por favor, quédese con nosotros y pronto regresamos. Muchísimas gracias por continuar con su teleravista Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando acerca de la risoterapia y para esto nos acompaña el licenciado Paul Zamora Delgado, quien es psicólogo y además es risoterapeuta. Aparte, pues, director del Instituto de Risoterapia, Psicología y Arte de Costa Rica. Paul, y en el bloque anterior nos quedamos con una pregunta. ¿Tipos de risa? Qué interesante porque muchas veces, de acuerdo a lo que nos genera risa, vamos a desarrollar esa risa. Por ejemplo, está la primera risa, la que llaman la risa de la Mona Lisa. Es esa risa así como por quedar bien. Como de foto. Como de foto. Sí, la risa como la que utilizan ahora muchos para los selfies. Está ya la risa franca, que llaman franca, que es un poco que se nos vean los dientes y se abra más la boca. Está la risa desbordante, que es, o sea, que es una risa fuerte. Además, está la risa silenciosa, o sea, que es como para adentro, o sea, no nos escuchamos. Otra de las risas, bueno, que no es muy utilizada, es la risa patológica, la que cuando una persona tiene algún trastorno, utiliza esa risa. Pero dentro de esas 180 tipos de risa que pueden haber, lo más rico es reírse en grupo, compartir la risa. Y otro de los puntos importantes es aprender a reírnos de nosotros mismos. Cuando yo aprendo a reírme de mí mismo, aprendo a que la vida no es perfecta, que algunas cosas en algún momento no van a salir como yo quiera. Por ejemplo, aquí no nos ha pasado alguna situación en la primera cita, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, donde nos acordamos y nos reímos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si aprendemos a reírnos de nosotros mismos, vamos a tener una autoestima más sana, vamos a ver la vida de que hay veces las cosas no son perfectas. Y por ejemplo, las presas en Costa Rica. Usted me dice, ¿cómo yo me voy a reír en una presa? Bueno, ponga una música que le gusta, un audiolibro, lleve la foto de su hijo o de alguien para que pueda pasar ese camino de una mejor forma. Porque si usted se amarga, ¿qué resuelve? Primeramente no le va a ayudar a su salud. Y segundo, uno tiene que buscar alternativas para poder estar mejor. Paul, ahora nos surge la pregunta de qué es propiamente la risoterapia, o sea, la terapia a la risa. Muy importante. Dentro de la risoterapia, les voy a desarrollar cuatro conceptos de cómo se puede desarrollar la risoterapia. Número uno está el humor terapia, que son las personas que cuentan chistes. Las que se dedican a contar chistes, humor terapia. Cada terapia, las personas que se visten de payasos y desarrollan la risa. El yoga de la risa, que su tendencia es de una persona que se llama Madame Catania, que es la risa más interior y con respiraciones. Y la risoterapia pura, que es lo que yo hago, que es desarrollar la risa dentro del área física, emocional, psicológica y espiritual. O sea, desarrollar la risa dentro de un aspecto más integral. No solo hacerle reír a las personas, sino enseñarles, educarlos, recordarles los beneficios que tiene la risa para su salud. Entonces, lo desarrollamos dentro de técnicas lúdicas, no invasivas, donde la risa se contagia en el ambiente por medio de estas técnicas lúdicas. Y les enseñamos, por ejemplo, la dieta de la felicidad. Les enseñamos cómo activar su endorfina, la hormona de la felicidad. Les enseñamos esto del ha, he, hi, ho, cu. Pero todo por medio de técnicas grupales y donde las personas se van a reír, pero van a conocer que ese simple acto de risa les va a producir un beneficio a sus amigos. Paul, ¿y cuál es el tipo de personas que se pueden ver beneficiadas de la risoterapia? Bueno, en realidad la risa no tiene edad, no tiene sexo, no tiene nacionalidad. Todos necesitamos reír. Y dentro de nuestro trabajo, los niños, por ejemplo, tenemos un taller que se llama Pinta una endorfina y sé feliz. Hay que enseñarles la felicidad a los niños desde pequeños. Tenemos para adultos mayores, para empresas, para mujeres, para hombres, para todo tipo de población, porque la risa es un lenguaje universal. Y según los estudios tenemos unas neuronas espejos y yo te sonrío, vos me vas a sonreír. ¿Por qué? Porque tengo esas neuronas. Entonces, es importante incentivar a las personas a recordar que la risa está ahí desde que nacemos. Nadie nos puede quitar esa risa porque fuimos niños, todos fuimos niños. Pero muchas veces, a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo por diferentes situaciones la risa, la felicidad y el acto que tiene lo rico que es reírnos. Pero reírnos en positivo, porque también podríamos reírnos desde la parte del bullying que ahora está tanto de moda que podemos desarrollar la risa desde ese aspecto negativo. No. La propuesta es que usted se ría de usted mismo, que se ría de las cosas que le pasan y que aprenda a reírse de la vida. ¿En la risoterapia se trabaja de manera individual o en grupos? Se puede trabajar de manera individual, sesiones individuales y también desde un aspecto más grupal. ¿Y qué hace exactamente un risoterapeuta? Ya en el campo de acción, porque no es contar chistes. No, no, no contamos chistes. Les voy a explicar cómo es una sesión de risoterapia grupal. Normalmente entramos con un ejercicio de calentamiento porque hay que preparar el cuerpo para reír. Vamos a activar 400 músculos y después vienen las técnicas donde desarrollamos, por ejemplo, felicidad en el trabajo, relaciones interpersonales, comunicación, trabajo en equipo. Grupalmente hacemos una dinámica de relajación porque llevamos a unas personas a una hilaridad de la risa alta donde se están riendo, pero tenemos que bajarlo, tenemos que llevarlos a un estado otra vez, digamos, óptimo. Y desarrollamos al final una dinámica de relajación. Entonces lo hacemos prácticamente en círculo donde las personas están haciendo técnicas grupales juntos, donde prácticamente todos están haciendo lo mismo al mismo tiempo. Hacemos actividades en grupo, hacemos actividades en pareja. Entonces la risa se contagia en el ambiente. Llega un momento donde las personas están riendo, están experimentando los beneficios de la risa. ¿Por qué? Porque podemos utilizar el juego, podemos utilizar la música, podemos utilizar la expresión corporal, la mueca. Podemos utilizar muchos elementos para desarrollar la risa, pero desde un aspecto más, desde un aspecto, llamémoslo así, positivo. Donde las personas, por ejemplo, les enseñamos la dieta y la felicidad. El primer ingrediente es amarse. Entonces les dijimos a la gente, ¿ustedes se quieren? Desde ahí. Los amigos, rodearse de amigos positivos, el dar gracias, las personas agradecidas son más felices. La autogestión, iniciar el día con una palabra positiva. Hoy me va a ir bien, hoy voy a hacer mi mejor trabajo, hoy voy a amar, hoy voy a saludar, hoy voy a dar gracias. Número 5, los abrazos. Vean qué interesante lo que genera un abrazo. Según la psicóloga Virginia Satir, necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir, 8 abrazos para estar bien y de 12 a 18 abrazos para estar felices durante el día. Además, un abrazo de 20 segundos activa la oxitocina, que es la hormona del amor. Y por último, el sexto ingrediente, la risa, el poder desarrollar la risa. Y no es que usted va a contar cuánto me he reído hoy, cuántas risas hice, una, dos, tres, cuatro, cinco. Sino estar consciente de cuánto ríe usted. Bueno, necesitamos hacer en este momento una pausa, una segunda pausa y ya regresamos. Continúe ahí con nosotros, por favor. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de educación física y trabajo en la unidad de promoción de salud. Hoy vamos a trabajar con una versión diferente de Remo. Estas máquinas fueron diseñadas por diferentes especialistas de la Universidad de Costa Rica, entre ellas personas de biomecánica, de ingeniería mecánica, de educación física y de terapia física. Vamos a continuación a explicar cómo se utiliza esta máquina de remo. Primero en la entrada, tienen que agarrarse, se sientan y luego colocan las piernas. El primer ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio básico, normal, donde hacemos un jalón, ¿verdad? Aquí lo importante a la hora de hacer el jalón es que el movimiento sea continuo y que los codos no estiren completamente para evitar lesión de codo. Este ejercicio lo podemos hacer también tres series de 15 a 20 repeticiones. Este mismo ejercicio lo podemos hacer con una mano. Aquí ya ocupamos un poquito más de fuerza. Este es un ejercicio un poquito más completo y requiere un poquito más de tensión en el brazo. Lo hacemos con una mano, igual podemos hacer unas 15, de 10 a 15 repeticiones y luego cambiamos y usamos el otro brazo. Recuerden la respiración, cuando estamos haciendo esfuerzo botamos el aire y cuando estamos yendo tomamos aire. Botamos y tomamos aire. Ok, muy bien. El otro ejercicio que vamos a hacer, el agarre va a cambiar. Ahora lo vamos a agarrar aquí enfrente y vamos a jalar. Aquí lo que estamos trabajando un poco más es la parte del antebrazo. Igual podemos hacer tres series de 15 repeticiones. Con un agarre parecido, pero ahora lo que vamos a hacer es agarrarlo por abajo. Vamos a trabajar lo que es el bíceps. Como podemos ver, esta máquina es muy completa. Vamos a jalar. Y este es un movimiento también que nos va a servir para trabajar el tren superior, pero más que todo nos estamos enfatizando en la parte del bíceps. Los circuitos biosaludables están hechos para su salud. Ayúdenos a cuidarlos. Si ustedes ven que alguien los está maltratando o no está usando los circuitos como deben de ser, dígale a las personas de seguridad cercanas a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por continuar ahí con nosotros el día de hoy hablando sobre la risoterapia con el licenciado Paul Zamora, risoterapeuta de la Red Mundial de Risoterapeutas. Paul, en el bloque anterior se me quedó una pregunta en el aire y es ¿cómo combina la risoterapia con la psicología? Porque usted es psicólogo. ¿Cómo es esa mezcla? Dentro de mi trabajo como psicólogo, la psicología por mucho tiempo se ha enfocado en la parte llamémoslo patológica. Varios años sale una corriente que se llama la psicología positiva. La psicología positiva habla de que tenemos que enfocarnos en el ser humano, en la parte que nos hace bien, en las fortalezas, en lo que nos hace felices. Entonces, la psicología la enfoco yo desde la parte de la psicología positiva. Lo que hacemos con nuestro trabajo es decirle a la gente qué le hace bien para estar mejor. No qué le hace mal, porque las personas ya saben qué le genera estrés, qué le genera ansiedad. Entonces, nosotros lo que hacemos es decirle a la gente, si usted se enfoca en sus fortalezas en su hijo, las cosas que no está haciendo también van a desaparecer. Además hablamos de la teoría del flow. ¿Qué es? Que si usted desarrolla actividades que lo hagan felices, eso le va a producir salud. Eso es cuando usted está con sus amigos y ustedes dicen, ¡ay! Se nos fueron tres horas hablando. Entraron en un estado de flow. Entraron en un estado donde estaban haciendo una actividad tan rica, llamémosla así, que se les fue el tiempo. Y por último, enfocarnos en las emociones positivas. Están las emociones negativas, pero enfocarnos en ese aspecto. Entonces, mi enfoque es bajo el concepto de la psicología positiva, dentro de las fortalezas de lo que nos hace bien, de lo que nos hace felices, de lo que nos produce alegría. Y nos enfocamos ahí en nuestros talleres, en nuestras actividades, diciéndole a la gente, vea, si usted hace esta dieta, si usted se ríe con ja, si usted activa la endorfina de esta forma, eso le va a producir beneficios a la salud. Cuando se aplica la risoterapia, ¿esto dependerá de la situación de cada persona o de las necesidades de cada persona o del grupo? Totalmente. Dentro de nuestra experiencia, hay personas que ciertas actividades le generan más risas, hay ciertas actividades que tal vez no. De acuerdo a la historia de vida que tenga esas personas, por ejemplo, hay familias, y usted lo ve en los matrimonios, cuando hay un matrimonio, hay una mesa donde están las familias riendo. Hay una mesa tal vez donde están muy serios. La familia tiene que ver muy bien en el proceso de aprendizaje de la risa y del humor. No se ría. Había una frase que normalmente me preguntan a mí, la risa abunda en la boca de nosotros, nos preguntaban. Normalmente esa frase la dijo una persona muy feliz y que tal vez no estaba muy feliz con su vida. Yo quiero cambiar esa frase, la risa abunda en la boca de las personas saludables y felices. Entonces, claro, la risa tiene que ver también con la familia, con la parte genética, según los estudios, con la parte social, cómo en nuestros hoglares o cómo en nuestras familias tenían el concepto de la risa, si era algo positivo o si no era algo negativo. Paul, ¿y para una sesión de risoterapia se necesita algo en especial, alguna ropa especial o alguna condición especial? No, normalmente hay ropa cómoda, pero si se anda en tacones no es necesaria. Las actividades que hacemos dentro de un taller, las personas se mueven, pero no es el movimiento brusco, llamémoslo así. Son actividades en círculo, donde estamos los brazos, donde hacemos actividades, pero lo adecuado es una ropa cómoda porque usted se va a sentir más libre de hacer ciertas actividades, pero no los ponemos a que se toquen el ombligo o algo así, sino son actividades participativas, bonitas, y donde usted se va a reír y va a aprender que eso es lo importante, que en nuestro trabajo de la risoterapia las personas se ríen y al final nosotros les explicamos los beneficios que tiene esa risa. Paul, ¿las personas se pueden aplicar autoterapia a la risa? Totalmente, claro. Usted puede hacerlo en su casa. Desde reírse, acordarse de algunas situaciones que le ponen a usted feliz. Yo a veces me recuerdo cosas con mi sobrina que me ponen felices y entonces con mi familia, claro. Y desde la mañana, hoy voy a ser feliz, hoy voy a sonreír o verse en el espejo y echarse una sonrisa o hacer la mandíbula de la risa también. ¿Cuál es la mandíbula de la risa? Pero ustedes, no sé si darán conmigo ustedes aquí. La mandíbula de la risa es, meto la lengua aquí. Ya yo lo estoy haciendo. Y eso le va a generar, si usted lo hace en el espejo, le va a generar a usted una risa, usted no está acostumbrado a hacer eso. Paul, yo quería preguntarle, desde el instituto que usted dirige, en donde hablamos risoterapia, psicología y arte, ¿esto cómo lo relacionamos? Es que el arte es una manifestación humana, la risa es una manifestación humana, la psicología, sus estudios ayudan a nuestra salud mental. Entonces, la risoterapia, la psicología y el arte yo la veo como una mezcla perfecta. ¿Por qué? Porque en nuestros talleres utilizamos sketch, utilizamos la expresión corporal, utilizamos la actuación. Entonces, hacemos una combinación entre la risa, la psicología, dentro de la psicología positiva, y el arte. Porque nuestro equipo de trabajo, hay psicólogos, hay artistas, hay risoterapeutas. Es una combinación muy rica para combinar, valga la redundancia, y que las personas puedan ir a un taller, a una charla y que no sea tan aburrida. No que yo les diga, bueno, cuando se se ríe con ha, se activa, o sea, sino que por medio de las técnicas, por medio de los juegos, por medio de las actividades, por medio de los sketch. Se pueden vivir. Se pueden vivirlas. Exactamente. Bueno, y ya que se nos acaba el tiempo, quisiera que nos converse rápidamente sobre el libro, sobre su libro. Aquí lo andamos. Este libro se llama El método de endorfina, y vean qué interesante, este libro yo lo escribí el año pasado y es para todas las personas que tienen corazón. En este libro toco nueve áreas, E de emociones, N de niño interior, D de diversión, O de organismo, R de risa, F de felicidad, imaginación, N de necesidad y hay amor. Trae nueve técnicas, nueve cuentos, y es el único libro en el mundo. Y lo voy a decir porque trae una endorfina adentro, que es la hormona de la felicidad. Muchísimas gracias, Paul. Ha sido un placer hablar de este tema hoy y de tenerlo como invitado. Muchísimas gracias por la invitación y les quiero recordar nada más una frase. Recuerden, la risa es salud. Bueno, Paul, muchísimas gracias. De verdad que quisiéramos tener más tiempo de abordar. Muchísimo ha sido, yo creo que ha habido mucho flow, ¿verdad?, en esta conversación. Y a ustedes allá en sus hogares, ojalá que lo hayan podido disfrutar de la misma manera que nosotros. Recordarles, por favor, si tienen dudas, sugerencias o algún tema en especial que quisiera que abordáramos, pues en nuestro Facebook o también puede ser en nuestro correo electrónico y allá, bienvenidas serían sus consultas. Esta sugerencia las pueden hacer a nuestra página en Facebook, Vivir Mejor, Canal UCF. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!